...conversar con él justamente para que nos ayude a entender esto que hemos estado discutiendo en mesa. Congresista Salaverri, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. También buenas noches para Aguirre Violeta y Raza Bartra. Bueno, usted ha tenido una reacción bastante rápida antes, además de que se confirmara la fuga del señor Inostrosa. ¿Qué pasó en el Congreso de la República? ¿Tiene usted por lo menos una hipótesis de por qué esta demora y por qué no se cumplió con lo establecido? Eso será parte de la investigación que yo he ordenado que se realice y que llegue hasta las últimas consecuencias. No solamente nos interesa saber las responsabilidades administrativas, sino las posibles implicancias penales que esto pueda tener. Pero quiero dejar en claro, Patricia, que el Congreso cumplió su deber y el día 4 de octubre destituyó, inhabilitó y acordó denunciar penalmente a los ex consejeros y al ex juez Inostrosa. Dos días después, el 6 de octubre, esta resolución legislativa de institución ya estaba publicada en El Peruano. Y es el 7 de octubre cuando todo el Perú estaba acudiendo a las urnas y según el premier Día Nueva en que el ex juez Inostrosa se fuga del país. Entonces, intentar responsabilizar al Congreso porque los días posteriores, por problemas administrativos que se van a investigar, ocurrió esta fuga, es totalmente irresponsable y yo diría es mentira. Usted ha escuchado la conferencia de prensa que ha dado el premier Villanueva. ¿Lo ha dejado satisfecho? No he tenido la oportunidad de escuchar, me han informado simplemente el comentario y la confirmación que ha dado el premier Villanueva respecto a que la fuga se habría realizado el día 7. Yo he estado presidiendo la junta de portavoces, junta de portavoces que ha acordado por unanimidad de los presentes requerir la presencia el día de mañana a primera hora a las 9 y media de la mañana del ministro del Interior. Y también sugerir a la Comisión de Justicia que invite al fiscal de la Nación para que también ambos, cada uno en un fuero distinto, porque en el pleno solamente pueden informar los ministros, nos informen al Congreso y al país qué cosa ha ocurrido porque han permitido que el señor Inostrosa, que se destituyó justamente por presuntamente encabezar una organización criminal y él personalmente que presuntamente negociaba sentencias en favor de los violadores, se haya fugado y el día de hoy esté en España. Entonces, de acuerdo con lo que ustedes han acordado y con lo que ustedes sostienen, el solo hecho de que esto ya quedara publicado, habilitaba a Fiscalía para hacer el trabajo correspondiente y por lo tanto al Ministerio Público para tomar las medidas necesarias. Por supuesto, si el Ministerio Público no pudo actuar antes era porque el juez Inostrosa estaba protegido por la inmunidad, por su cargo de juez supremo. Desde el momento que él fue destituido el 4 de octubre y más aún, habiéndose publicado esta resolución legislativa de su destitución el día 6 en el diario El Peruano, era de conocimiento público, más aún de las instituciones que deben de revisar las normas todos los días que el fiscal a cargo de esta simplificación no se enteró pues que el Congreso lo había destituido, cosa que es bien rara, ya estaban listos para poder accionar, para solicitar al Poder Judicial una detención preliminar o para solicitar una medida de arresto si era necesario. Así es que es falso que no lo hayan podido hacer por responsabilidad del Congreso. Además, el Congreso no tiene como responsabilidad custodiar las fronteras ni los aeropuertos, eso es responsabilidad del Ministerio del Interior. De acuerdo, y además se señala que no había una orden de captura, sino simplemente una orden de impedimento de salida del país. Tendría que haber habido una orden bastante más dura para que el señor Inostrosa no fugara del país. ¿Ustedes están dispuestos a pedir la censura del Ministro del Interior? Vamos a escuchar mañana qué cosa es lo que tiene que decir el ministro y a partir de ahí las bancadas tomarán ya las decisiones respectivas. Lo que yo creo es que una vez que se publicó esto en el peruano el día 6, obviamente el señor Inostrosa, que tenía impedimento de salir del país y que por arte de margen se desapareció y parece que cruzó por la frontera, ni más ni menos, se salió del país el día 7, al día siguiente. Y eso es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior. De acuerdo. Bueno, entonces ahí hay muchísimo que aclarar. ¿Ustedes le remiten esta decisión del Congreso que permite la acusación constitucional al fiscal de la Nación? ¿Al fiscal que presentó la denuncia? ¿Quién es la persona que recibe este papel que se demoró en salir? Bueno, cada vez que yo como presidente del Congreso, en representación del Congreso, remito los oficios, lo hago también a quienes encabezan las instituciones. Tanto el doctor Víctor Prado, cuando son los casos respectivos, como al fiscal de la Nación cuando se refiere al Ministerio Público. De acuerdo. Entonces ahí la acusación constitucional aprobada para el señor Inostrosa salió rumbo a la Fiscalía de la Nación recién el día de hoy, entendemos. El día de 16, el día de ayer. El día de ayer. Sin embargo, estuvo publicado desde el día 6 de octubre en el diario El Peruano y era de conocimiento público. Eso nos queda claro, solo queríamos saber quién es el que recibe el documento. Una pregunta más, congresista Salaverri, ¿hay quienes creen que usted debe dejar el cargo y que debe ser removida la mesa directiva del Congreso? Porque son responsables, más allá de la responsabilidad administrativa, hay responsabilidad política también en este fallo del Congreso, en esta falla del Congreso. Bueno, el día de hoy en la Junta de Portavoces, la gran mayoría de portavoces, salvo un representante de una bancada de Nuevo Perú, me han ratificado su respaldo y han obviamente tomado la posición institucional de respetar los fueros del Congreso y dejar en claro que si hay un responsable de esta fuga, es el ministro del Interior quien debió ser lo suficientemente dirigente para que desde el primer día que se destituyó al señor Inostrosa, poder tener su ubicación y no permitir que esté fuga. Muy bien, congresista Salaverri, vamos entonces, pesado día, difícil momento para nuestro país, uno siente que nunca avanzamos en la lucha contra la corrupción, sino que más bien vamos retrocediendo, hay que darle señales a la población de que se puede luchar contra la corrupción y acá hay que hacer un esfuerzo de todas partes. Lo que te puedo garantizar, Patricia, es que en esta gestión y en el Congreso no vamos a permitir ningún acto irregular y mucho menos actos de corrupción. El Congreso ha cumplido con su deber, cumplió con el pueblo peruano el día 4 de octubre, enfrentó a la corrupción y destituyó a este señor. Lo que ha ocurrido de ahí para en adelante es responsabilidad de otras instituciones y lamentamos que esto haya ocurrido. Muy bien, muy bien, eran las palabras de Daniel Salaverri, presidente del Congreso de la República. Gracias, congresista Salaverri, por estar con nosotros y darnos esa indicación. Bueno, señores, entonces, ya, el hecho está consumado. El señor Inostrosa, fuera del país. ¿Qué hacemos ahora? Porque agarrarse las mechas acá no va a ayudar en nada a que el señor regrese. O sea, eso creo que debe estar claro, ¿no? Rosa, yo ya te había interrumpido. Bueno, vamos a esperar el resultado de lo que ocurra con Keiko Fujimori. Bueno, esperamos que se revoque esta detención arbitraria e injusta. No hay motivo para que ella esté privada de su libertad. No estamos oponiéndonos a una investigación, ojo. Keiko Fujimori ha respondido desde hace 18 años y va a seguir respondiendo. Pero es injusto que en este momento 24 personas estén detenidas y con supuestos que no son atendibles. Peligro de fuga, que no tiene arraigo, por Dios, eso es absolutamente insostenible. Lo cierto es que tener 24 personas detenidas sin una justificación clara y que se te escape tremendo, pez gordo, como en nosotros. Vamos a ver, señor, como decida Violeta, pero esto deja muy mal parado. Yo quiero hacer un comentario, sí, yo quiero hacer un comentario. Muy mal parada al trabajo fiscalía, ¿no? Yo creo que los partidos políticos no hemos sabido, más allá de las enemistades o las diferencias políticas, no hemos sabido poner ciertos cotos o marcar ciertos principios. Cuando ocurrió el caso del señor Humala y la señora Heredia en su momento, creo que probablemente fue uno de los momentos en los que esta cosa de la prisión preventiva fue exagerada. Cuando al partido aprista se le pone organización criminal y entiendo que Fuerza Popular también y todos se quedan callados, creo que es otro precedente nefasto. No, nosotros levantamos la voz. El precedente nefasto sobre cómo figuras legales que están diseñadas para otro tipo de delictivos se esfuerzan.